hola cómo están hoy comienzo un vídeo diferente miren lo que es este tapabocas hermoso y lo muestro porque no sólo porque tiene el logo genial de anacrogame con los colores ya diría casi dorado es un naranja pero bueno es como de oro este tapabocas vale oro aparte miren lo que está acá adentro o sea es un tapabocas doble pero se invito se invito con está acá adentro de este tapabocas que me da cosa usarlo este trabajo increíble es un señor que se llama diego que es un trabajo de otro mundo y que tiene un emprendimiento que se llama de otro mundo miren esta remera que también es de él en realidad ahora es mía pero digo me donó una serie de tapabocas como éste también de sega y otros tantos para que yo lo sorteé se los voy a mostrar rápidamente voy a estar sorteando soy uno de xbox playstation hay uno de nintendo el diego me los está donando para que yo lo sorteé por lo cual quería digamos invitarlos a que en estos días voy a estar haciendo el sorteo que nunca se hizo el sorteo infinito pero bueno porque estoy justamente me acabo de comprar una tarjeta no una capturadora de vídeo para poder hacer desde el obs las transmisiones y que los vídeos sean mejores así que voy a hacer un vivo un poco más copado y bueno lo voy a estar haciendo en estos días en donde obviamente voy a sortear estos tapabocas este no este este me lo quedo y el desea la verdad es que ya lo estoy usando por lo cual este tampoco debe a sortear porque perdón diego pero no me pudo también desea me encanta voy a estar sorteando estos tapabocas y después en la descripción del vídeo y en los comentarios les voy a dejar el link a el sitio de diego de otro mundo para que conozcan su trabajo para que les encargue por la verdad que son muy baratos y hace de todo tienen muy buena calidad estos tapabocas y además hace de todos hace remeras tazas una infinidad de cosas que ya la van a poder ver en su en su perfil ahora sí quiero comenzar el vídeo de en esta ocasión sonic time twisted aclarando que no sé si conocen esta revista revista replay pero en esta revista escribí hace ya un par de años un texto sobre el sonic time twisted y que salió publicado esta es una reversión esta versión el vídeo sería con una reversión 2.0 de aquel texto porque estuve jugando estuve re jugando a sonic time twisted y me pareció un juego realmente muy divertido que tenía ganas de traerlo al canal así que vamos entonces con eso lo cierto es que sonic está cumpliendo el próximo 23 de junio de 2021 los 30 años y desde el aniversario 25 es decir en los últimos cinco años la suerte del erizo azul fue mejorando un poco en 2017 tuvimos sonic mania o sonic mania que luego se reforzó con sonic mania plus titulos muy merecidos por los viejos fans de sonics entre los que me incluyo obviamente en el mismo 2017 el sonic team lanzó sonic force un juego en la línea de sonic generation que resultó más de lo mismo y la verdad no merece mucho la pena pero bueno mantuvo a la marca que es sonic en pie y más tarde en 2020 se estrenó la primera película de sonic que sinceramente no la vi la vería por jean carrie pero ese tipo de películas que no es lo mío realmente no me interesa demasiado y ahora creo que se está por estrenar la segunda parte si no es que se estrenó ya pero de entre toda esta movida que decía del sonic de los últimos años por el lado pirata del asunto o más que pirata fan made tenemos este pequeño pero gigante sonic time twisted un videojuego que ha costado doce largos años de desarrollo independiente por parte de sus creadores la gente de overbound game studios verdaderos fans del porco spin que han decidido darle luz verde a su criatura un auténtico plataformas clásicos de sonic en 2d pensado para pc especialmente inspirado en sonic 3 y en sonic cd aunque con elementos conocidos de los mejores juegos de sonic de toda la vida como resultado de todo esto tenemos entonces un producto que posee un buen balance en la fórmula de la jugabilidad pura dura y veloz desarrollada en 28 actos que a su vez están repartidos en ocho zonas diferentes una variedad de niveles realmente destacables que incluyen los típicos primeros escenarios de sonic o sea esas remotas islas llenas de pixelada vegetación pero además tendremos un buen compendio de metrópolis abandonadas y edificios en ruinas tuberías acuáticas cavernas congeladas zonas volcánicas fortalezas espaciales y escenas aéreas con el avión tornado de tales o también aquellos complicados niveles que emulan esos gigantescos parques de atracciones de temática pinball con disparadores flippers por todos lados destacan además más de una docena de nuevos bonus stage en 3d el 3d de los años 90 es decir el característico imaginario de las fases más recordadas de la franquicia pero reinventada con un aire un poco moderno más fresco de sonic 3 retoma a tales y a knuckles como personajes seleccionables además obviamente de controlar a nuestro prota preferido con un diseño recreado y no calcado de los sprites originales de sega por lo que a la primera impresión frente a la pandilla aventurera podremos notar a unos personajes más regordetes y quizás le llame la atención la nariz a lo mickey mouse de este sonic pero pasado unos segundos y con el juego andando nos resultará más que grato volver a controlar los viejos y los nuevos movimientos que poseen estos queridos amigos del videojuego de toda la vida como sucedía en sonic cd o sonic cd tendremos la posibilidad de experimentar viajes en el tiempo y aventurarnos por los niveles revisitando el pasado o adivinando el futuro con el objetivo de tener a metal sonic quien planea hacerse con las piedras del tiempo para poder revivir a su creador obviamente saben a quién me estoy refiriendo y juntos entonces sembrar el caos el mamífero robótico estará acompañado de una docena de final boss bastante destacables e ingeniosos como conclusión decir que estamos ante un título refrescante en envase chico indispensable para todos los amantes del sonic clásico que la verdad que tienen que jugarlo un título que tardó 12 años de desarrollo pero que lo tiene todo niveles con rotas alternativas selección de personajes carreras contra metal sonic y además de todo se puede guardar partida y para terminar les cuento que la banda sonora del juego la cual está muy bien aunque se aleja un poco del recordado sonido que proporciona el chip yamaha 26 12 que es el chip sonoro de mega drive pero lo bueno es que es música creada para la ocasión por un músico independiente conocido como hinchi y demás está decir que este juego lo pueden descargar y jugar totalmente gratis desde el site oficial de sus creadores que se los voy a dejar en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado sorprendido del espacio necesito dos cosas de ustedes una que si les gustó este vídeo me dejen un like o un comentario y la segunda es que se suscriban este canal así sigo haciendo este tipo de vídeos ahora sí nos estamos viendo y